Tenemos más información para usted, nos enlazamos con mi compañero Francisco Zúñiga, reportan una movilización por una persona lesionada. ¿Tienes más detalles? Adelante Paco, buenos días. ¿Qué tal Débora? Muy buenos días. Efectivamente es una persona que, bueno, sufrió unas especies de convulsiones y cae en el pedido de un crucero. Un crucero pues bastante transitado, peligroso, muy peligroso para quien quede en esta situación aquí en el municipio de San Nicolás. Estamos hablando de la avenida Camino Almezquital y la avenida López Mateos. Esta persona que comenta se llama Julián Dejaso, acababa de salir, de trabajar, estuvo pues todo el turno nocturno laborando. Y al momento que ya se dirigía a su domicilio, cuando cruza la calle Camino Almezquital, sufre una convulsión, cae y queda ahí en medio de la calle. Y afortunadamente en ese momento alcanzó a ser visto por el tripulante o el policía de la unidad 1231 de la policía de la Cicconea Nicolás, cuyo elemento se detuvo inmediatamente, abanderó para evitar que lo puedan atropellar a algún conductor que no se percatara de la presencia de este hombre, que por cierto viste de color oscuro su uniforme. Y eso hace que se confunda fácilmente con el pavimento en un conductor que no alcance a verlo. Pero afortunadamente, como te comento, este elemento de la policía de San Nicolás llega a bandera, ya lo ayudó a levantarse para reducir el riesgo y solamente estamos esperando que llegue la ambulancia para que la atienda. Este hombre realmente batalló un poco para levantarse, pero ya fue ayudado por el elemento de la policía Nicolaita y comenta que pues a otra ocasión ha sufrido este tipo de convulsiones, sin embargo pues no esperaba que esto sucediera. Por lo pronto está pues aquí en ese lugar esperando que llegue la ambulancia que seguramente en un momento más debe arribar ya para atenderlo y en caso dado llevarla a un hospital si es que necesita otro tipo de tratamiento. Y por lo pronto también estamos viendo en pantalla cargado el tráfico a esta hora de la mañana en ese punto, Paco. Así es, está bastante intenso el tráfico vehicular. Claro, es algo normal en este punto de la avenida López Mateos y camino al Mezquital, es la hora de mayor tráfico por la mañana y vemos pues como los vehículos se amontonan y hay que tener bastante paciencia para circular por este lado, por estos lugares, al igual que en muchos puntos de la ciudad. Y también de destacar el pésimo estado del pavimento también en este punto. Te agradecemos la información, Francisco Zúñiga.